Hola, queridos amigos de Entre Puntos, grabando desde nuestras casas, como ya es costumbre en el tiempo del COVID-19, pero a pesar de la pandemia queremos llevarles a ustedes programas frescos, ejemplos que incluso pudiéramos decir que podemos seguir. Vamos a entrevistar hoy un conferencista dominicano, una persona que ha conseguido, a través de la tecnología, estar presente en la República Dominicana, su patria de origen, a través de periódicos, revistas, también conferencias de YouTube, y nos referimos a Diego Sosa. Diego vive en Alemania, en la ciudad de Hamburgo, una ciudad bellísima, desde hace muchos años. Tiene allá su compañía, es escritor, autor de más de 18 libros, ha dado unas 4 mil conferencias, seminarios, de manera que podríamos decir que Diego es una de esas personas que calificamos así a simple vista, de exitoso. Y para completar el cuadro, él también ayuda, además de su trabajo a nivel empresarial, es ingeniero, tiene conocimientos de economía fuertes, pero además es coach, o sea que ayuda a que usted, a que yo, pudiéramos manejarnos mejor en áreas, por ejemplo, y tan importantes como las finanzas personales, las relaciones con los amigos, con la pareja, con los hijos. De manera que un coach, y es algo que es relativamente nuevo, es algo que uno no siente como cercano a uno, ¿no? Es un psicólogo que, bueno, pues te va a decir que según Freud, tal y tal cosa, es algo más flexible, yo diría, pero él mismo no lo está explicando. Diego, bienvenido a Entre Puntos, aquí a la República Dominicana, a tu patria, y yo quisiera que en este programa, bueno, totalmente fuera de estrés y de asuntos económicos y políticos, tú nos hablaras de ti como producto en busca de tu felicidad, en busca de tu realización, en busca del éxito. ¿Pueden conjugarse estas palabras? Felicidad, éxito, realización personal y económica. ¿Cómo conjugas todo esto en lo que es Diego Sosa, ese conferencista internacional que vive en Hamburgo y se proyecta a todo el mundo? Bueno, gracias por tan bella introducción, yo no creo que, ni quiero ser ejemplo a seguir, yo creo que parte de lo que perseguimos en el trabajo que hacemos siempre es que cada quien ponga su ejemplo y persiga su propia meta, su propio propósito, porque es que es muy difícil para alguien tratar de ponerse en los zapatos de otro y realizar el camino que otro realizó y llegar a lo que el otro realizó, si eso no es lo que lo llena a él. Y si es lo que lo llena, entonces cada quien debe definirlo como suyo propio. Y ahí viene el gran problema de muchos que tratan de vivir lo que otros vivieron, el éxito de otros, buscar ese éxito de otros. Y el éxito es personal, individual y cada quien debe tratar de encontrarlo, pero hay que definirlo. Como tú decías, el coach no es lo mismo que el psicólogo, yo tengo preparación en asesoría psicológica y tengo muy bien diferenciado, es más que aquí en Alemania está muy bien diferenciado, cuando una persona pertenece al psicólogo y otra pertenece al psiquiatra. Aquí uno tiene que diferenciarlo muy bien porque si no puede hasta ir preso. Entonces nosotros, como la parte del coaching, lo que tratamos es de hacer que las personas puedan definir su propio camino. En la parte de psicología podemos profundizar más para encontrar qué la persona tiene, qué lo ha llevado ahí, etcétera, etcétera. Porque la verdad es que realizar un cambio no es tan fácil cuando no se sabe qué me hizo llegar aquí. Y muchas personas son víctimas, se hacen la víctima, piensan como víctimas, porque le dan la culpa de lo que le pasa a otros. Y yo siempre he dicho que una cosa es ser víctima y otra cosa es ser protagonista. El que se hace víctima le echa la culpa al otro, pero le da el poder de cambiar también. Porque, ah, porque a mí me criaron así. Ah, porque en mi país es así. Ah, porque yo tal cosa. Bueno, te gusta como eres. Sí, entonces sigue así. Pero no comiences a buscar culpables y a sentirte mal y a decir que eres así por culpa de otros, sino que tienes que ser feliz por lo que eres. Y ahí vas a definir eso, esa vida que tienes. Yo trabajo en cinco áreas específicas. Yo digo que hay una sexta, pero que yo no la toco porque esa es muy independiente y muy individual. Esas cinco áreas son el manejo del dinero, porque definitivamente necesitamos ese bien de intercambio para recibir otras cosas que nos dan la vida. Otra es la parte de las emociones, las relaciones, el manejo del tiempo y todo esto se conjuga en algo que se llama estrés, o sea, nuestro cuerpo. Debemos dedicarle a nuestro cuerpo lo necesario para que soporte todo lo otro y todo esto tiene que estar en conjunto. Yo en las sesiones y en los cursos trabajo mucho una estrella. Yo tengo ese símbolo de la estrella. Digo que tú eres la estrella. Es uno de mis libros. Bueno, varios de mis libros, de una serie de libros. Tú eres la estrella. Y tienes que tener esas áreas en equilibrio. Pero el equilibrio no es... A veces hablamos, por ejemplo, de dinero. Yo le digo a la persona, pon del 1 al 10 cómo estás de contento con lo que has logrado con el dinero. O sea, tu relación con el dinero. Si sabes manejar tu dinero. Si crees que deberías tener más. Si crees que deberías... Punto, punto, punto. Y la gente muchas veces se enfoca en pensar, en compararse con otro. Ah, porque mi hermano o porque los que fueron conmigo al colegio o porque... No, 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 no. Es que Diego Sosa tiene una cantidad de dinero. Se maneja con el dinero de una manera, etcétera. Punto, punto, punto. Y está feliz con eso. Yo conozco gente que gana y tiene mucho más dinero que yo y no es feliz todavía y quiere más. Por ejemplo, siempre recuerdo aquella frase de la película del Lobo de Wall Street que le preguntan, ¿y cuánto dinero usted necesita? Y él dijo, más. Porque simplemente el éxito de él era tener más. Entonces, yo le pregunto a la gente, bueno, ¿cuánto tú tienes hoy? Y te pueden decir, voy a decir un número cualquiera. 20 mil dólares en lo que sea. ¿Y cuánto tú quisieras tener? Bueno, 40. Pero cuando tenga 40 va a querer 60, va a querer 80. Entonces, no es cuánto dinero tengo, sino mi relación con el dinero. Estoy contento, estoy conforme con lo que tengo, con lo que he logrado. No es ser conformista de no querer más. Es decir, bueno, lo que he logrado, lo he logrado con un gran esfuerzo. Lo he logrado queriendo, lo he logrado trabajando para eso. Porque muchas veces, cuando yo subí al Pico Duarte, hay una subida que tiene un nombre muy específico, que es una palabra que no se debe decir en televisión. Por lo menos nosotros las personas un poquito más percatadas de eso. Y cuando uno va subiendo esa loma, cada vez que uno sube algo, uno cree que ya va a alcanzar la cúspide. Y se da cuenta de que la loma crece, como quien dice, porque es que uno no puede ver la cúspide. Y camina, y camina. Es una loma que es subiendo en zigzag. Y uno sube, 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 sube. Y, pero, entonces, yo en un momento me senté a descansar y cuando miro hacia abajo, veo que he subido mucho. Y no solo eso, sino que unas piedras, unos peñones grandísimos que habían, que yo le había pasado por al lado, los veía como piedrecitas chiquititas. Y es que muchas veces no vemos hacia atrás para darnos cuenta de todo lo que hemos avanzado. Y solamente vemos hacia adelante por lo que queremos avanzar, por donde queremos estar. Y cada vez que avanzamos tres pasos, queremos estar más allá todavía. Y por eso, quizá, muchas veces, no somos felices y contentos con esa parte de nuestra vida, que es la que mide el éxito de cierta forma en estos momentos, como lo vemos nosotros. Porque es un número. Es decir, bueno, yo he acumulado tanto dinero entre propiedades, etc. Es una medición. Y el problema del dinero es que su valor es su tamaño. Y, entonces, su éxito va en número. Y es muy difícil de lograr una felicidad cuando uno lo que quiere es más. No sé si hasta acá llego un poco a donde me preguntaste. Y te dejo que me hagas alguna pregunta o que... Bueno, mira, Diego, te confieso, te confieso que se me está haciendo difícil hacer esta entrevista. Porque, como dices tantas cosas interesantes, y se me ocurren preguntarte tantas cosas, me desvío de mi foco principal, que eres tú, tu trayectoria. Y se me ocurre ver si tú aceptas. Tú, mientras hablabas, yo decía, bueno, pero cuando uno es muy joven, uno no tiene esa experiencia de decir, por aquí voy, por aquí me centro. Y hasta pudiera atribuirse a suerte, a, no sé, bueno, mira, todo me salió bien por donde quise enfocarme, dirigirme. Entonces, esto es una pregunta de más bien las cosas que tú haces. Entonces, yo te reto a que me las respondas y te pongas un poco así, nos hagas la historia de ti mismo. ¿Qué te parece? Perfecto. Mira, yo creo que lo principal ha sido que yo he hecho camino al andar. Yo he sido flexible. Mucha gente me conoce o me lee, por ejemplo, y piensa, wow, Diego es cuadrado, Diego se pone una meta y la persigue. Porque el camino ha sido siempre variable y esa flexibilidad en el camino ha hecho que yo entienda y disfrute el camino. Porque cuando se ha puesto la cosa un poco más complicada, más empinado el camino, he dicho, mientras más empinado, más subo. Va a ser más trabajo, pero más subo. Mientras más plano el camino, más avanzo, pero no subo. Y eso ha sido todo un ir y venir, por decirlo así. Yo no creo que he tenido caídas fuertes en mi vida. Yo creo que he tenido pasos. Como dice un libro por ahí, me empujaron la vaca. Eso es un cuento que hay de cuando... Bueno, lo hago rápido porque ya que lo mencioné, el que no lo conozca no lo va a disfrutar. Es un aprendiz que anda con un sabio. El sabio le dice en medio de... Van a una casa, en esa casa le dan albergue. Y en la mañana cuando se van, bueno, en la casa le cuentan que ellos viven de una vaca que tienen y que esa vaca ellos la ordeñan y con esa leche la venden y de eso viven. Entonces cuando se van al otro día, el sabio le dice al aprendiz, empuja a la vaca por el precipicio. Y dice, ¿cómo vamos a hacer eso? De esos que viven, etc. El caso es que la empuja y vuelve él como a los cinco años a la casa porque tenía un pesar. Y cuando llega ya no está la casita de madera, sino que hay una casa de cemento, hay un vehículo en la marquesina. Y llega y entra, le dice, mire, yo estuve aquí una vez, no sé qué. Y dice, ah, sí. Y yo veo que han progresado muchos. Sí, es que la vaca que teníamos se asesinó, se suicidó. Y entonces tuvimos que comenzar a hacer otras cosas y hemos progresado en la vida. Entonces yo creo que me han empujado la vaca un par de veces con cosas que han sucedido en mi vida. No, por suerte he tenido el colchón, por suerte no, por la educación de mis padres, de ser precavidos, de pensar en el futuro, etc. No comerse todos los que uno tiene desde que lo tiene. He tenido la oportunidad de que cada vez que me ha tocado hacer un cambio, lo he logrado y eso me ha llevado a caminar un poco más adelante. Yo creo que no me he puesto esos retos que se ponen muchos. Ser el conferencista número uno de la República Dominicana, luego ser el conferencista número uno de Latinoamérica, de todo el hispanoparlante, los que hablan portugués, los que hablan alemán, punto, punto, punto. No, yo no creo en eso. Yo creo que mi vida ha sido un poco diferente. Yo creo más en, por ejemplo, estar con mis hijos. Yo pasé los primeros años de mi vida profesional, por decirlo así, trabajando para una empresa alemana en Alemania, Argentina y luego Brasil. Y en ese tiempo me tocaba viajar mucho. Y cuando no era que me tocaba, era que yo me inventaba los viajes, porque si tenía, yo tenía casi toda Sudamérica para mí, para manejarla. Y entonces cuando ya estaba con, por ejemplo, Ecuador funcionando muy bien, bueno, me inventaba abrir el mercado de Paraguay, que tal vez era más pequeño y lo había dejado para después. Entonces le metía toda la fuerza a Paraguay. Y así cada vez tenía más. Entonces siempre hago el cuento de cuando la gente me preguntaba, ¿y cómo están tus hijos? ¿De qué tamaño están? Yo les decía, uno así y el otro así. Yo los veía durmiendo. Me perdí una parte de su vida. Puedo decir, bueno, tuve mucho éxito en ese tiempo. Fui reconocido en toda Sudamérica y en Alemania como uno de los reaseguradores más importantes. Punto, punto, punto. Tenía un gran trabajo. Pero parte de la vida de mis hijos me la perdí. Ah, bueno, le di una buena vida, le di educación en otras lenguas. Sí, pero parte de la vida me la perdí. Cuando me empujaron la vaca fuerte, que la compañía decidió cambiar el rumbo y entonces yo tuve que buscar otro trabajo, yo aprendí que era workaholic. A la gente me decía, no, porque tú eres workaholic. Yo decía, no, lo que pasa es que tengo que hacerlo porque si no, punto, punto. Entonces, mentira, uno se mete en eso y uno es que se busca las cosas. Ahora, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, mis hijos, uno estudia, está terminando la maestría en Italia. Bueno, la termina ahora ya vía digital, la está terminando. Y el otro estudia en el centro de Alemania. Y están los dos aquí porque están estudiando de la casa y es el tiempo que más he disfrutado, el tiempo que más he estado con ellos. Y conversamos, por ejemplo, con El Grande, arrancamos un podcast de las conversaciones que nosotros tenemos desde hace años. Ahora, cuando estaba en Italia, él me enviaba notas de voz. Yo le enviaba notas de voz contestando. Y me dijo el otro día, papi, vamos a hacer un podcast. Y ya arrancamos hace dos semanas y tenemos un podcast. El que lo quiera ver, www.diegososa.info barra entre guión diegos. ¡Guau, qué bien! Sí, entre diegos. Él se llama Diego El Grande. Es economista, estudió dos carreras, economía, o sea, administración de empresa y ciencias políticas. Y ahora está haciendo una maestría en business administration, creo que se llama Italia. Maneja cinco idiomas, etc. Tiene un mundo diferente y hemos estado haciendo ese podcast sumamente interesante. Está en mi página, el que lo quiera escuchar. El primero fue sobre los cuatro paradigmas de la economía y el segundo más interesante todavía. Se lo dejo ahí para que vayan. Yo sé que me estás haciendo señas. Te veo un poco, creo que vamos a una pausa, ¿no? Nos vamos a la pausa, Diego, y volvemos enseguida contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! en toda su belleza y abre los brazos de Dios Dominicana República Dominicana lo tiene todo ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos nunca perdemos la fe nunca perdemos la esperanza nunca perdemos el optimismo somos grandes a la hora de darnos fuerza y apoyo para los dominicanos el tamaño no importa aquí todos somos gigantes cuando nos tocas el solidario nos hacen grandes nuestras tradiciones nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender reír y llorar de celebrar nuestros triunfos nuestras luchas y nuestros sueños todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre aunque nos separen océanos y continentes esto que vive en cada dominicano nos motiva nos empuja nos inspira y nos sostiene por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes más agradecidos y mejores este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes trabajo en el área de emergencia vemos gente con el COVID tenemos niños afectados hay jóvenes afectados y hay adultos que me dijo una persona hasta que esto no me toque a mí alguien directamente yo no creo en eso y entonces que tú me dices a mí que estoy bregando con ellos día a día tenemos que tener conciencia y que si yo no pongo de mi parte esta pandemia se va a extender mucho más quédate en tu casa amigos continuamos en este programa con Diego Sosa estamos hablando sobre sus logros de Diego este dominicano que vive desde hace muchos años en el exterior desde hace 15 años está en Hamburgo Alemania tiene allá su compañía de asesoría empresarial y personal y hablábamos en el segmento anterior de cómo conjugar los objetivos para organizarse en la vida y tener éxito que es el concepto de éxito Diego me gustaría en este segmento hablar sobre si tú te propusiste tener un plan de vida desde joven la vida te fue entrenando o lo hiciste realmente y me hablas un poco de cómo decides irte a Europa dónde más has estado dónde estudiaste cómo es tu relación con tu pareja y ya nos contaste un poco con los muchachos ya hoy hombres cómo tu trabajo te impedía tener el tiempo que necesitabas tú como papá con ellos háblame un poco de ese cómo armaste ese plan de vida como te decía hace un rato yo no he tenido un plan de vida así yo creo que he ido haciendo las cosas según van cayendo claro he perseguido objetivos por decirlo así he tenido propósitos de vida pero no un propósito final no es algo que me lleve sino paso a paso por ejemplo antes de que los muchachos cuando los muchachos vivían acá que estaban en el colegio mi propósito era disfrutarlo porque yo sabía que la vida que se lleva en este tipo de países donde no está todo centralizado sino que la universidad depende de lo que quieras estudiar vas a elegir la mejor universidad para eso o alguna universidad o donde te acepten en la universidad y posiblemente era la última vez que iba a vivir con ellos por decirlo así entonces mi propósito fue disfrutarlos mientras los tenía como yo viajaba mucho por ejemplo a República Dominicana iba 3, 4, a veces 5 veces al año y me pasaba 3, 4, 5, a veces 6 semanas allá lo que trataba de hacer era en el tiempo que estaba aquí sí estar más con ellos tú dirías bueno pero tú podías haber hecho más cosas haber viajado más ¿para qué? para conseguir más dinero para llevarlos a ellos de vacación a algún lugar y entonces en ese tiempo decir que le daba tiempo de calidad no yo creo que con el dinero que gané fue suficiente para mantenerlos mantenernos nosotros y además tener algo holgado si hubiese hecho más dinero pero eso no era lo importante sino hacer ese propósito que yo me hice después de de haber aprendido que pasé mucho tiempo de mi vida dándoselo a un trabajo que al final no tiene corazón porque hoy las empresas no pueden tener corazón uno uno piensa que ah que la empresa no la empresa el día que que los resultados son diferentes a lo que ellos quieren o por ejemplo el caso que me pasó a mí que la empresa que trabajaba los resultados eran tan buenos que los dueños y había tanto dinero en la caja que los dueños decidieron disolver la compañía para quedarse con el dinero porque con ese dinero podían hacer más en los negocios principales de ellos entonces cada propósito de mi vida ha ido cambiando ha ido caminando y no puedo decir que desde el principio tenía un gran propósito fíjate como yo estudié ingeniería eléctrica me mandan a República perdón a Alemania a estudiar reaseguros seguros y reaseguros de la empresa que trabajaba allá entonces ahí conozco a mi pareja y con eso cambia mi vida completamente porque después me caso vuelvo a la República Dominicana perdón primero volví a la República Dominicana me faltaba todavía terminar la tesis en la universidad termino la tesis me caso y vengo a Alemania en Alemania comienzo a trabajar con una compañía que me pone a viajar hacia América del Sur donde comenzaban a abrir sus operaciones o querían abrir sus operaciones en mi segundo viaje conseguí muchísimos contratos entonces hubo que abrir una oficina en Argentina y el jefe me dijo bueno hay personas que atienden el mercado pero usted es quien abrió consiguió todos los contratos así que tiene la primera opción y la primera opción era la única porque cuando una empresa te dice quiere irse allá y uno le dice que no ya tronchó la carrera así que era o me voy o cambio de trabajo así que me fui a Argentina ahí nacieron mis dos hijos y ahí abrí unos contratos en Alemania en Brasil hubo que abrir una oficina en Brasil entonces me dicen váyase a Brasil ya me tocaba volver a Alemania yo quería volver a Alemania pero no váyase a Brasil de Brasil entonces cuando estaba terminando el tiempo en Brasil la compañía decidió disolver la compañía y quedarse dos de los accionistas empresas quedarse con el negocio y pasarlo a sus propias empresas que tenían en Brasil y en todo el mundo así que me tocó volver a Alemania en Alemania ya conseguí un trabajo en República Dominicana me fui a República Dominicana duramos cinco años en República Dominicana y en un momento dado que los muchachos iban creciendo decidimos que lo mejor era que hicieran terminaran el colegio aquí fortalecieran su alemán fortalecieran para entrar a la universidad y entonces entraron decidimos venir aquí y eso fue en el año 2006 o sea ya son 13 14 años van a ser ahora en en verano van a ser 14 años que estamos por aquí así que los pasos han sido paso a paso como te decía empecé con ingeniería electrónica en esa compañía que trabajaba para Alemania para los alemanes era una era Siemens una compañía de equipos electrónicos pero en el área de seguros y reaseguros que fue el área que me tocó estudiar aquí en Alemania y después de eso me mandan administrar una empresa comienzo a estudiar administración de empresas hago un máster en business administration y cuando comienzo a dar los cursos que comencé en República Dominicana a dar los cursos que me 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 separé de la compañía con que comencé allá y comencé a dar cursos ahí me doy cuenta de que parte de lo que me gustaba y de lo que había aprendido era digamos en la práctica no la teoría y era la parte del manejo de las emociones del manejo del personal del liderazgo etcétera y entonces hago un curso de asesoría psicológica que me lleva a compenetrarme con esas cinco áreas que te decía al principio que trabajo que son tiempo dinero cuerpo emociones y relaciones bueno Diego tú bien hablas cómo la vida te cambió muchas veces me gustaría saber cómo afectaron todos estos viajes todos estos cambios incluso hasta de profesión tu vida si esto sirvió para empujarte si pues te dio miedo cuáles fueron tus emociones para enfrentar estos cambios cómo ha sido tu disciplina porque si bien es cierto que no has tenido un plan de vida porque los psicólogos hablan mucho de tener un plan de vida es utópico tener un plan de vida y que se cumpla pero también es cierto que tenerlo te da herramientas aunque lo vayas cambiando lo cambio por esta lo cambio por aquella ¿cómo ha sido el Diego que se mueve entre América entre Europa entre la República Dominicana entre su esposa entre sus hijos ese Diego que eres hoy ¿cómo se fue formando? Mire yo me hice profesional del manejo de los cambios en mi primer viaje mi primer estadía en Alemania me hizo profesional del manejo de los cambios y lo aprendí fue o sea lo supe después que hice otros cambios en mi vida claro tenía 23 años en ese momento era más fácil no tenía nada que me atara más que la familia etcétera pero no tenía tanto no tenía nada en el sentido que responsabilidad que tuviera algo que perder si yo venía a Alemania y no funcionaba volvía a República Dominicana y ya empezaba buscaba otro trabajo y ya pero yo no tenía hijos yo no tenía a quien mantener mis padres se mantenían ellos y se siguen manteniendo porque son mi mejor escuela han sido mi mejor escuela en lo que es la parte de la finanza personal que mucha gente cree que yo lo aprendí en libros yo lo aprendí con mi papá que siempre fue de la manera que yo soy y que yo hablo y por eso muchas personas antiguas por decirlo así o sea personas de mayor edad principalmente señoras de mayor edad se identifican tanto conmigo porque no son cosas nuevas es lo que antes se hacía llevado a lo de hoy con las herramientas de hoy entonces te digo que me hice profesional de manejo de los cambios cuando ese primer viaje yo venía para Alemania y la gente me decía ay Alemania hace frío ay Alemania los alemanes son fríos ay te va a hacer falta el mangú el arroz con habichuela te va a hacer falta la gente de aquí el merengue la fiesta no sé qué y todo el mundo me metía miedo cuando yo pienso después esa gente no había ido nunca a Alemania en su gran mayoría tal vez ninguno de los que me metía miedo había ido los que habían venido recuerdo una tía política tía tía que le decíamos tía no era tía realmente era una vecina de cuando yo era chiquito que había estudiado en Austria y me decía las cosas fabulosas de estar en Europa ella estudió hizo su maestría de cardiología en Austria y entonces me decía las cosas maravillosas me decía cosas que no eran tan buenas también pero me decía cosas buenas entonces cuando uno pone la balanza uno dice el que no sabe le es muy fácil decir el que no ha dado el paso le es muy fácil meterle miedo a uno entonces yo llegué y me di cuenta y eso lo aprendí después no conocí en ese momento la pirámide de Maslow me di cuenta que lo que a mí me iba a hacer falta era lo que no tenía lo que había perdido y yo no había perdido la comida porque yo vine con una empresa una de las empresas más grandes del sur de Alemania la aseguradora más grande del mundo y me puso en un lugar fabuloso de Múnich en la casa me daban comida me daban dinero para que estuviera ahí me daban el ticket del autobús y del metro todo yo lo tenía todo todo lo que necesitaba me invitaban a comer a los mejores restaurantes dos y tres veces a la semana yo no tenía el problema de comida de dormir o sea mis necesidades básicas estaban cubiertas seguridad mucho menos yo venía de República Dominicana donde los tráficos en la calle no eran AMET en ese tiempo eran los tráficos en la calle te paraban porque te pasaste en un semáforo que no tenía luz para entonces te asaltaban por donde quieras la seguridad yo estaba más seguro en Alemania mis necesidades básicas y de seguridad estaban completamente cubiertas lo que yo no tenía lo que había perdido eran mis necesidades sociales no tenía cubiertas mis necesidades sociales lo primero que hice fue buscar el equipo de básquetbol del de la empresa donde del grupo empresarial donde yo estaba y el equipo de vólibol encontré que había un equipo de vólibol entonces me metía a practicar vólibol pero me metí directamente al equipo de básquetbol y entonces jugaba practicábamos dos veces a la semana y jugábamos una vez a la semana y eso hizo que yo reconstruyera ese ámbito social en cierta forma y en ese momento no había whatsapp no había internet no había nada de eso las cartas llegaban con dos meses de diferencia etcétera el contacto con mi familia era una vez cada dos o tres semanas que llamaba por teléfono que costaba muchísimo nos llamábamos por teléfono pero ya yo no podía contar con eso entonces rehice ese ambiente social que no era el mismo no eran mis compañeros de colegio no era mi compañero de universidad no era mi familia pero un poco rehice esa parte entonces ese manejo de los cambios yo lo que siempre le digo a la gente es lo que tienes que buscar es lo que te va lo que estás perdiendo cuando vas a tener un cambio eso me hizo profesional del manejo de los cambios porque después yo volví a República Dominicana un año después o sea después de estudiar un año después y la República Dominicana como quien dice era otra mis compañeros mis amigos eran otros en el sentido de que ellos habían caminado un año y yo en mi mente los tenía como un año antes y ellos tenían otros amigos el grupo que nos juntábamos había crecido había gente nueva y yo era uno nuevo ahí para mucha gente entonces era volver a adaptarme a lo nuevo de allá eso nos pasa a muchos que no vivimos allá yo no porque yo voy con frecuencia a la República Dominicana pero muchos que me encuentro que tienen tiempo que no van mi compañero aquí mi compañero dominicano por decirlo así mi vecino Miguel que es de Puerto Plata y vive aquí tiene muchos años sin ir allá y yo veo que él tiene a República Dominicana de hace 20 años de cuando él salió entonces no actualizamos a la República Dominicana que va caminando cuando vuelvo a Alemania tengo que rehacer ya vuelvo casado ya tengo que rehacer obligatoriamente ese círculo que tenía claro volví a jugar básquetbol volví a jugar voleibol en el club pero ya eran los amigos de la pareja los que se hacían etcétera después nos vamos a nos vamos los dos todavía sin hijos a Argentina tenemos que rehacer entonces los cambios han sido una constante en mi vida un poco más acelerados que la vida de otros que se quedan en el mismo lugar que se quedan en el mismo sitio pero que tienen esos cambios el que le tiene miedo al cambio es bueno lo que tiene que buscar es que parte de esa pirámide de Maslow él está perdiendo para que se dedique a reconstruirla porque las cosas no quedarán igual ni siquiera en el mismo sitio donde uno está si te quedas en el mismo sitio tratando de que todo el mundo quede igual te quedas atrás o te quedas fuera Diego ¿qué? ¿cómo viene a complementarte? a cambiar tu vida a tu pareja que es algo que siempre preguntamos de que bueno es vivir con otra persona es un destino en común pero también manteniendo nuestra individualidad ¿cómo logras esta simbiosis? teniendo pues la vida en común y también tú como como ser especial mira todos somos especiales todos somos diferentes mismo personas que se criaron bueno mismo lo ve uno con los hermanos los hermanos se crían dentro de la misma casa cada uno tiene su temperamento y tú dirías ¿te casarías con un hermano tuyo o me casaría yo con una hermana mía? o sea con una persona que fuera como ella entonces ¡Exacto! sí cada uno cuando cuando se encuentra en pareja tiene que dar y dejar tiene que cambiar muchas cosas y eso muchas parejas no lo entienden y quieren adaptarse al otro o que el otro se adapte a uno es más mucha gente quiere adaptarse al otro y que el otro se adapte a uno no encuentran ningún término medio y no es eso es cuestión de de aceptar pero también de yo siempre digo por ejemplo con mis hijos yo iba a todos los juegos de fútbol después fui entrenador de fútbol de ellos inclusive ya a alto nivel y cuando estaban grandes fui entrenador de fútbol me metieron los entrenadores de ellos me metieron como co-entrenador primero y después quedé con los equipos como entrenador yo siempre digo no es cuestión de yo decir yo necesito ir o yo tengo que ir al juego de fútbol y eso en la relación de pareja que tú planteas no es yo tengo que cambiar para esa persona no es que yo quiero ser así porque eso le agrada a esa persona y ahí muchas personas y eso ya nos metemos un tema muy psicológico muy profundo muchas personas y eso lo vemos en la generación de de la edad de mis padres o sea la generación antes a la nuestra que dicen yo tanto que hice por ese muchacho o sea uno está dando para esperar algo de vuelta eso es lo peor que uno puede hacer porque nada más se hace daño uno claro porque te frustras si no tienes la respuesta que tú quieres y siempre estás esperando algo que el otro no está dispuesto o ni siquiera sabe entonces yo siempre digo yo iba al juego de fútbol porque me encantaba ver a mis hijos jugando fútbol que era el principal deporte que jugaban pero me encantaba verlos jugando yo lo disfrutaba que ellos estaban felices porque yo estaba sí y sus compañeros también siempre me pasó que los amiguitos también estaban felices porque yo iba y gritaba y le decía muévete por aquí muévete por allá y por eso terminé siendo entrenador entonces es dar pero no esperar a cambio y la gente dice bueno pero que yo doy tienen que no, no, no la cosa no es que tú seas desprendido sino que lo hagas porque te satisface a ti y si no te satisface no lo hagas o sea si yo no hubiese querido ir a un juego de fútbol no iba pero porque no me satisfacía o porque por ejemplo si mi hijo se ponía el grande que es bastante bueno cada uno tiene su temperamento pero si él no quería que yo fuera por X o Y razón porque no lo iban a meter a jugar o por lo que sea si él no lo iba a satisfacer yo no iba a estar satisfecho porque él me iba a estar viendo y se iba a sentir mal porque en el banco porque entonces es cuestión de uno hacer las cosas de corazón y con amor pero la gente la quiere hacer por amor y el amor no debe moverme a mí a hacer las cosas sino hacerla con amor y ahí cuando lo hacemos como tú dices Diego que con los padres con los tíos con el que sea con los amigos pasa también que lo hacen bueno y que yo fui tan bueno y no encuentro que tú eres lo mismo ¿a qué le atribuyes este factor? ¿a una personalidad insegura? ¿a qué? ¿a qué lo atribuyes? a no entender que lo que yo hago que la felicidad no es un fin es un camino entonces lo que yo hago por mis hijos por ejemplo las madres allá que por ejemplo mi mamá que sabe que a mí me encanta el chivo desde que yo digo que voy desde que saben la fecha que voy mi papá el día antes me llama y me dice ¿tú mañana vas a comer aquí? sí ok entonces él va y compra el chivo a él le encanta también él va y compra el chivo y mi mamá está feliz de hacerme el chivo pero ella entendió que no me está haciendo el chivo ya para que yo en cierto momento haga algo por ella sino ella está disfrutando y ella no era así pero llegó un momento de su vida que entendió que lo que ella lo hace lo disfruta que ella no es para que el otro le dé después algo y eso es lo más lindo de tú no estar esperando que te den porque el día que llega yo siempre digo mira cuando tú cumples años tú esperas que ciertas personas te llamen y los que tú no estás esperando son los que más felicidad te dan y si una de esas ciertas personas que tú estás esperando que te llame no te llama a tiempo por decirlo así tú esperas que te llame en la mañana y son las 3 de la tarde y no te ha llamado ya tú comienzas fulanito no me ha llamado fulanito no me ha llamado tú ni siquiera te alegras porque y cuando coges el teléfono ay fulanito yo creía que tú no te ibas a llamar pero por dios no es una obligación mi cumpleaños son muy pocas personas las que me felicitan de cumpleaños porque yo no lo tengo puesto en facebook y la gente ya solamente se lleva de facebook entonces son contadas las personas que me llaman ese día o que me escriben en facebook porque son contadas las personas pero yo hay personas que yo quiero hablar ese día yo lo que hago es que la llamo y hay personas que ni siquiera se acuerdan a veces me dicen tú me llamaste el día de tu cumpleaños yo no te felicité y a mí que me importa yo quería hablar contigo y eso es lo que a mí me llena no que tú me llames para felicitarme sino que si yo quiero hablar contigo te llamo cuánta gente uno no llama y le dicen ay tú tenías mucho tiempo que no me llamaba cuando yo veo que alguien me llama y yo hace mucho que no lo llamo yo lo que le digo tiache yo te tengo abandonado ah no yo también a ti pero ¿por qué? porque yo lo siento no tengo que reclamarle al otro tengo que vivir mi parte y esta comunicación por ejemplo que tenemos tú y yo que hacía mucho que no estábamos en comunicación que no estaba en tus programas lo estoy disfrutando claro el momento hay que disfrutar el momento cada cosa que hacemos mira Diego has dicho algo que me llama la atención porque yo soy muy mala para los cumpleaños y se me olvidan todos entonces yo digo lo que tú acabas de decir bueno a la gente que yo quiero mucho me gusta llamar el día de mi cumpleaños porque me gusta oírla yo no creo que me vayan a creer más o menos porque se le olvide que yo cumplía ese día o sea no tiene nada que ver exactamente entonces yo no puedo dejar de alegrarme porque alguien no me llamó o ponerme triste porque alguien no me llamó y vamos a traer ¿verdad? porque me llame alguien que yo no estoy esperando no, 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 no si yo quiero hablar con alguien ese día lo llamo y porque me salió lo llamo y ya y hay gente que me llama de casualidad y no me felicita y yo no me pongo triste no me importa realmente no me interesa y los que me felicitan qué bueno me da felicidad no estoy esperando que nadie me llame ni mis hermanos ni mis tíos ni mis padres me llaman y me pongo feliz si no me llaman no me hace nada es la actitud es la actitud yo creo que eso es tener una actitud positiva ante la vida porque si no cualquier cosa que pase te va a entristecer te va a hacer que no puedas estar siendo lo funcional que tú quieres ser entonces ¿por qué permitirlo? Diego antes de irnos a la pausa recuerdos bellos de tu infancia de tus padres de tus hermanos bellos ¿qué te marcaron? no tendrían que ser bellos ¿qué te marcaron? ¿recuerdos buenos, malos? uf, me tomas desprevenido ¿cómo te marcó tu infancia? mi infancia mis padres me marcaron más allá de lo que cualquiera puede pensar en el sentido de que siempre me descubro siendo ellos y cuando me descubro siendo ellos con mis hijos me doy cuenta y pienso digo ¿debería yo ser así o no debería ser así? porque es lo que uno debe pensar decir bueno no debo continuar lo que no me gustó y puedo continuar lo que me gustó y cuando veo que digo reacciono igual que reaccionó mi padre o que reacciona todavía mi padre o que reacciona mi madre porque están los dos vivos digo lo estoy haciendo por cariño lo estoy haciendo por esto estoy completamente feliz con esa esa influencia que han tenido me dieron muchas vivencias que uno las entiende después me dieron mucho tiempo recuerdo teníamos una casa en el campo mi papá siempre le ha gustado el campo teníamos una casa en el campo y al principio de esa casa había que ir a recoger piedras y no sé qué pues estaba acabado de hacer pero después los fines de semana antes de que creciéramos entonces ya solo queríamos estar con los amigos de nosotros pero ya los fines de semana nos íbamos a las semanas santas allá en lo más linda eso era fabuloso el grupo entonces sí tengo muchas vivencias tengo muchas muchas costumbres de ellos y naturalmente que todavía cada vez que voy paso tiempo con ellos todo el tiempo que puedo lo paso con ellos y se desviven por hacer las comidas por ejemplo ahora que estuve allá antes de semana santa mi hermana se inventó un día ellos viven en Juan Dolio y estaba yo allá en la casa y mi hermana se inventó un día hacer una bichola con dulce y cogió para Juan Dolio de Santo Domingo hacer una bichola con dulce ella y mi mamá porque a mí me gusta y a ellas le gustan y entonces compartimos entonces es compartir juego golf con mi padre cuando estoy allá cada vez que puedo antes lo hacía más porque podía más ahora menos yo menos él juega cada vez más a sus ochenta y tantos años y es disfrutar cada momento hay que disfrutarlo porque uno no sabe cuándo no va a poder disfrutarlo como ahora yo no sé cuándo voy a poder volver allá tal vez sea qué bueno que viniste en semanas antes de todo esto ¿no? sí y fui sabiendo que no sabía cómo volvía porque yo llegué allá 18 creo que fue 18 de febrero tenía el 20 de febrero tenía yo una conferencia y la gente me preguntaba ¿y cuándo te vas? digo no sé tengo vuelo para el 31 de marzo pero no sé cuándo será mi vuelo la gente todavía estaba en eso y yo le decía sí es que yo sé que esos vuelos se van a cancelar o sea el mundo va a ser diferente pero yo sé que de alguna forma llego y si no llego me quedo aquí con mis padres o sea ya veré lo que pasa y volví en uno de esos vuelos ferry que le llamaron y así pude volver aquí donde está mi familia bueno nos tenemos que ir a la pausa Diego hablemos un poquito también de esa forma de ser work alcohólic es malo es bueno te relaciona con muchas otras cosas que ser work alcohólic y hasta dónde te favorece volvemos disfrutar del paraíso tus bellezas y tu encanto toda tu magia me gusta Punta Cana tú me gustas y caminar por tus playas donde se duerme la luna Punta Cana a mí me gusta me gusta como eres y toma su belleza y abre los brazos que quieres Dominicana lo tiene todo no podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelen por tantos años al cuidado de mi cabello el Salón Lorelen ofrece servicios de belleza cuidado de manos y pies así como depilación y otros servicios de cuidado personal estos están disponibles a domicilio o en su local ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento al lado de la panadería Le Crozandoré en la avenida Enriquillo su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche Me gusta tus paseos Me gusta descubrirte Me gusta tus secretos Todo en ti me gusta Santo Domingo me gusta Me gusta Dominicana Me gusta como eres Me gusta tu belleza y todo lo que quiero Sin mi cara Me gusta como eres y toda su belleza y abre los brazos República Dominicana lo tiene todo Continuamos con Diego Sosa desde Hamburgo Alemania esta tecnología nos conecta que bueno que así sea Diego te preguntaba en el segmento anterior mencionaste que tú eres un poco huertocólico o sea de estas personas que trajo ¿eh? fuiste bueno ¿en qué te favoreció esto? porque ¿hasta qué punto es malo y hasta qué punto es bueno? porque a veces hay personas que les hace un poquito falta de ser huertocólico y a veces les sobra ¿cómo conseguir este clip? Mira ser trabajo adicto podríamos llamarlo en español que me encanta buscar las palabras en español pero huertocólico naturalmente suena más bonito pero trabajo adicto no ayuda en nada si es bueno uno tener disciplina trabajar pero cuando uno es trabajo adicto es que ya se pasó ya uno no está teniendo el equilibrio debido no es trabajar mucho es uno sentirse que el trabajo no puede vivir sin uno y no es que uno no puede vivir sin el trabajo es que uno no puede vivir sin uno hay gente que cree que que si se da la vuelta el trabajo de él se lo van a dar a otro o que si se da la vuelta no van a crecer lo suficiente etcétera el caso mío era que yo me involucré en la empresa me involucré en ese trabajo y cada vez me inventaba cosas nuevas y si era si llegábamos a un punto que teníamos todo caminando por ahí nos inventábamos otra cosa yo creo que convertí en workaholic también a mis dos compañeros de trabajo en Brasil y uno cuando cuando me movieron el piso me di cuenta de que uno que yo pude haber vivido mejor sin serlo y pude haber rendido para la empresa menos y iban a estar felices cuando discutimos mi 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 monto de despido yo le decía al jefe pero mire todo lo que yo hacía usted sabe muy bien como yo hacía que yo no me paraba y él me decía para eso se le pagaba mes a mes y se le daban los bonos y usted se ganaba sus bonos o sea nosotros estamos confundidos y creemos que mientras más trabajamos más somos para la empresa no y el día que que nos enfermamos yo por suerte no me tocó enfermarme yo conozco mucha gente tengo gente alrededor que tiene el síndrome del burnout que se han quemado y han tenido que dejar de trabajar aquí en Alemania se puede porque entra la parte del desempleo de la pensión etcétera y económicamente uno no sufre tanto pero la gente está volviéndose loca y en República Dominicana tenemos unos psicópatas empresariales que tienen a todo el mundo vuelto loco o sea se creen que que la empresa tiene que crecer 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 y una empresa que ni siquiera es de ellos y cada vez ponen meta más alta y más presión y más presión y ahora con esto de la pandemia es impresionante las videoconferencias todo el tiempo y como la gente está trabajando desde casa le ponen una videoconferencia a las 7 de la noche o a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche todavía están ahí no lo dejan ni comer a veces más que cuando están no producen no es para producir no no es para producir ese es el gran problema porque si fuera para producir yo te diría bueno pero todo lo contrario están sacando la gente de la producción teniendo tantas tantas videoconferencias hay un webinaritis es una pandemia lo que tenemos de ahora de esta parte tenemos que aprender a manejarnos en esta parte porque si no vamos a estar muy muy mal porque no estamos produciendo y estamos acostumbrándonos a vivir con esta presión entonces no es sano el ser trabajo adicto si trabajar bien disciplinadamente y tener un foco yo tengo enfocado o sea tú aquí por donde quiera que ves encuentras mis listas de las cosas que tengo que hacer lunes, martes, miércoles el mes de julio julio, agosto, septiembre aquí lo que es todos los días en mis pizarras donde están todo lo que voy haciendo y en mi computadora también está pero eso no es trabajo adicto es ser disciplinado y yo subo y me veo mi café y me siento a ver una película y lo que sea voy de acuerdo al ritmo que mi cuerpo y mi mente me va me va llevando y ahí entro en la parte de encontrar ese equilibrio en la vida ese equilibrio que nos lleve a estar equilibrados a tener buenas relaciones a tener las emociones controlar no la emoción sino vamos a controlar la reacción yo no voy a decir que no me va a dar pique por algo pero cuánto tiempo voy a durar con ese pique qué voy a hacer con ese pique voy a explotar con alguien dominar mi tiempo mi disciplina para mi tiempo para ser asertivo para ser productivo cuidar el cuerpo que yo le llamo mi hotel que me va a albergar y me ha albergado toda mi vida porque de qué me sirve hacer dinero y tener buenas relaciones si mi cuerpo no lo soporta porque le he metido un estrés todo el día todos los días todo el tiempo no hay que lograr ese equilibrio y si me voy a jugar golf no puede ser irme a jugar golf y pensar ay me está mandando correo electrónico y viendo en el teléfono no no yo no tengo aquí yo no tengo ni siquiera plan de datos porque yo trabajo aquí en mi casa entonces cuando salgo a la calle yo no salgo a trabajar señores la gente cree que el mundo nos rueda si uno va más despacio ir más despacio a veces es adelantar más rápido entonces encontrar ese equilibrio entre el tiempo relaciones emociones finanzas personales y el cuerpo es lo que yo digo que es para mí el éxito y ese éxito lo tengo que vivir cada día cada día yo creo que el camino a hacer las cosas como tú muy bien dices hay que disfrutarlo pero te pregunto nosotros que vivimos en la República Dominicana y que sabemos que cuando trabajamos principalmente por cuenta propia hay que convertirse en un cuerpo con múltiples manos para hacer tantas cosas y a veces el tiempo no nos alcanza como dejar de ser work alcohólic y cumplir con todo lo que tenemos que hacer siendo disciplinado te recomiendo mi curso de productividad es un curso digital está en la plataforma más grande del mundo de cursos digitales se llama Udemy ese curso te enseña cómo porque lo que pasa es que nosotros perdemos tiempo haciendo cosas entonces a veces pasamos tiempo en el teléfono señores la cantidad de mensajes que le llega a la gente por Whatsapp y eso es increíble entonces yo veo gente que me dice que no tiene tiempo pero está respondiendo cosas de los grupos leyendo cosas de los grupos y cuando yo veo que alguien me dice que le ha llegado cinco veces el mismo mensaje digo no me digas que no tienes tiempo es que lo estás utilizando en algo que no es lo que tú quisieras para tu vida entonces yo no tengo eso yo no tengo esos grupos yo porque porque no me interesa yo voy a buscar la información que me interesa yo no estoy y me llegan correos electrónicos leo lo que yo realmente me interese no lo que la gente me mande al teléfono entonces no tengo esos pleitos de que de que hay que que me van a sacar de un grupo de que no, 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 no estamos utilizando el tiempo de una manera y hay una cosa importante que tú dijiste eso de ser pulpo etcétera yo veo gente que me dice eso y yo le digo mira hay una cosa hay cosas que no vamos a lograr hacerlo o sea yo por ejemplo ahora quisiera estar haciendo otro curso para Udemy pero definí que voy a estar haciendo charlas voy a estar haciendo otras cosas que me van a redituar una cantidad y que me van a posicionar etcétera pero no puedo hacer todos los planes que yo pudiera ponerme no puedo entonces es decir hasta aquí es lo que hay sí, claro quisiera más dinero pero me va a servir más dinero para pasarme dos horas más haciendo videos y editando aquí diario durante un mes completo que me lleva a hacer un curso no lo vale no lo vale por más que me dé un tiempo no lo vale eso va en su tiempo dentro de un mes si está estipulado de que depende cómo vayan las cosas depende cómo va a ser el próximo viaje yo le puedo dedicar un mes a ese próximo curso de Udemy ahora son otras cosas ¿Qué cursos recomiendas de tus cursos ya para terminar este programa con esta nota por si alguien se ha motivado a seguirte que nos pueda ayudar a nuestra realidad dominicana? Yo tengo cuatro cursos en Udemy por ejemplo está el de ventas yo siempre digo el que sabe vender no tiene derecho a pasar hambre así que yo les recomiendo a todo el mundo ese curso de ventas principalmente a los independientes y a los que puedan perder su trabajo la gente dice ay a mí no me gusta vender lo que pasa es que estamos acostumbrados al vendedor típico de que te vende arena en el desierto no el vendedor bueno es el que te vende algo que te soluciona una necesidad porque a ese tú lo vuelves a buscar no al que tú le quieres salir corriendo entonces el de ventas es para todo el mundo el de productividad hoy más que nunca para todo el mundo está el de cómo hablar en público que es para cierto tipo de personas que necesitan la fluidez etcétera digo cierto tipo de personas porque pero posiblemente para casi todo el mundo para presentar para todos y naturalmente que el que no se sabe vender o sea el que no sabe hablar en público tiene un déficit muy grande ante otros entonces para ser por ejemplo gerente para hacer presentaciones no tiene que ser solamente para ser un speaker que ese curso no es para ser un speaker sino para todo el que tiene que hacer presentaciones ese tipo de cosas el otro es de ventas a través del teléfono que es muy específico para personas que tienen que vender a través del teléfono ese contacto en frío entonces yo principalmente les recomendaría el de ventas el de manejo del tiempo que es asertividad y productividad y ese que decía de hablar en público están todos lo pueden buscar con un descuento especial en mi página www.diegososa.info se van a la parte donde dice publicaciones y ahí encuentran un enlace directo a Udemy a cada curso con un descuento muy especial que está de época que están muy 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 asequibles bueno Diego se nos acabó el tiempo sabes como son estos estos plazos verdad como en la vida se cumplen se cumplen todo plazo se cumple aunque tú no lo veas así mismo hay que tenerlo muy en cuenta para planificar todo en la vida Diego que bueno tenerte con la tecnología desde Hamburgo aquí ver a un dominicano como se ha desarrollado en tantos ámbitos y que vengas muy a menudo a la República Dominicana muchas gracias por estar compartiendo toda tu historia con nosotros y a ustedes amigos será hasta la próxima semana Chau! 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 Gracias por ver el video.